A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje de hoy, esto es para que se vaya preparando a recibir una bendición grande de Dios. Oiga, el sacrificio de Cristo es tan poderoso que nos lleva hasta la misma gloria. Oiga bien, en estos años, de aquí para adelante, le voy a dar mensajes que espero que el Señor se los revele a usted también. Y que pueda sentir la gloria de Dios, pueda experimentar el poder de Dios. Y recuerda, el tema es, el sacrificio de Cristo es tan poderoso que nos introduce a la misma gloria de Dios. No se habla mucho del sacrificio de Cristo. No se habla mucho del poder del sacrificio de Cristo. A veces en la Biblia Reina Valera o en las Biblias dice, el poder de la cruz. Hermanos, cuando usted lea en la Biblia que dice, el poder de la cruz, no vaya a pensar que hay poder en la cruz. El instrumento de tormento donde crucificaron al Señor. No es así. Cuando dice, el poder de la cruz, le está diciendo el poder del sacrificio. El poder de la muerte de Cristo. Entonces, una vez más le digo, en esta noche vamos a estar meditando en el gran poder del sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros tengamos la revelación de este tema, ahí donde usted está, va a empezar a tener experiencias gloriosas con el poder de Dios. Porque vamos a estar recordando lo que es el sacrificio en sí. Y el sacrificio es tan poderoso, ya lo vamos a ver más adelante, que nos limpia de todo pecado. El sacrificio es tan poderoso, que por medio del sacrificio, Cristo Jesús venció a Satanás. Y muchas otras cosas más, que ya las vamos a ver más adelante. Así es que mi hermano, mi hermana, vaya poniendo atención a la palabra de Dios. Y si de pronto usted siente que tiembla, que se estremece, no se preocupe. Es el efecto de poner atención a la palabra de Dios. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 7. En el lugar santísimo, sólo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto, sólo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales, que él y el pueblo ofrecían para el perdón que venía de parte de Dios. Ahí me detengo. Hermanos, hermanas, pongan atención. La carta a los hebreos, habla acerca de lo que sucedía, lo que hacían los sacerdotes levíticos. Lo que hacían los sacerdotes judíos. Y dice que los sacerdotes, degollaban los animalitos. Y uno de ellos, el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, entraba en el lugar santísimo. El lugar santísimo era una parte del tabernáculo que se levantó allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Esto del tabernáculo es un tema maravilloso, en simbolismo, y un día de esto lo vamos a ver. El asunto es, que dice aquí, que allá en el Antiguo Testamento, el sacerdote israelita, el sacerdote judío, el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, entraba al lugar santísimo. Haga de cuenta que el tabernáculo era como una casa de campaña grande, dividida en dos partes. A la entrada estaba el lugar santo, donde podían entrar los demás sacerdotes también. Pero el lugar santísimo era el lugar más al fondo, donde se manifestaba la gloria de Dios. Y solamente un sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el líder de los sacerdotes, el sumo sacerdote, entraba una vez al año. Pero tenía que santificarse, que purificarse, que consagrarse a Dios, porque dicen que si no entraba consagrado, podía morir allá adentro. Entraba donde se manifestaba la gloria de Dios. Y se dice que le ponían un hilo, algo en la cintura para que entrara, porque si de pronto no sonaba una campanita que llevaba ahí, es que había caído muerto. Y aquel hilo que le ataban a la cintura, era para arrastrarlo y sacarlo muerto, si es que no iba santificado. Eso era lo que se hacía, pero aquello tenía un simbolismo. Aquello tenía una enseñanza para el futuro, para el futuro, cuando viniera nuestro único sacerdote, nuestro sacerdote eterno. Por eso, hermanos, ahí mismo en la carta a los hebreos, dice que ya no debe haber sacerdotes, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Que los demás sacerdotes morían, y uno moría, y otro tomaba su lugar, y aquel moría, y venía otro. Y dice Cristo, ya no muere. Cristo murió, pero resucitó. Y Él es nuestro sacerdote eterno. Él es el que está en gloria, como dice la palabra, intercediendo por nosotros. Ya le voy a hablar lo que quiere decir, interceder en la gloria por nosotros. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Me va entendiendo, hermana? Una vez más, les acabo de leer lo que sucedía en el tabernáculo que se levantó en el desierto. Lo que sucedía, lo que hacían los sacerdotes judíos. El sumo sacerdote entraba, y entraba al lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios, y allá entraba con la sangre de los animalitos. Lo que simbolizaba que entraba con la sangre como una ofrenda, para que los pecados de ellos fueran quitados, fueran perdonados. Grábese esto. Grábese la imagen del sumo sacerdote entrando con la sangre de los animalitos, al lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, para que Dios se agradara con aquel sacrificio, para poder perdonar el pecado de todos aquellos israelitas, que habían pecado por ignorancia. Oiga, esto está hermoso. Mire lo que dice una vez más. En el lugar santísimo, habla del Antiguo Testamento, habla del sacerdocio terrenal, habla del sacerdocio israelita. En el lugar santísimo, sólo podía entrar el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y esto, sólo una vez al año, entraba, note aquí, entraba llevando la sangre de los animales, que él y el pueblo ofrecían para pedir el perdón a Dios. Les leo la misma escritura, pero en la Biblia Dios habla hoy. Y dice así, en la segunda parte, quiere decir en la otra parte, porque eran dos partes en el tabernáculo, la primera y la segunda, la del frente y la de atrás. Y dice, En la segunda parte, entra únicamente el sumo sacerdote, y sólo una vez al año. Y cuando entra, tiene que llevar la sangre de los animales para ofrecerla por sí mismo, y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Váyase preparando. Porque lo que quiero que usted reciba como revelación de parte de Dios, es que por el sacrificio de Cristo, por la muerte de Cristo, nosotros tenemos acceso a la misma gloria de Dios. Ah, hermano Rodríguez, quiere decir que cuando yo muera, voy a ir a la gloria de Dios. Ah, hermano Rodríguez, quiere decir que cuando Cristo venga por la iglesia, vamos a entrar a la gloria de Dios. No, hermano. No, hermana. Entonces quiere decir que no vamos a entrar. No, no vamos a entrar porque ya entramos. ¿Cómo que ya entramos? Ya entramos, hermano. Ya entramos. Pero ¿cómo es que entramos? Le voy a adelantar algo. Cristo Jesús murió por usted o no murió por usted. Cristo Jesús murió por mí o no murió por mí. Sí. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Resucitó. Y resucitó por usted. Y resucitó por usted. Y resucitó por mí. Murió y resucitó por mí. Y Cristo dice en la Biblia que se fue a su gloria. Pero para entrar allá tenía que dar testimonio que había muerto por los pecadores. Y al entrar a la gloria dando testimonio de haber muerto por los pecadores, me tenía que recordar a mí y te tenía que recordar a ti. Te tenía que llevar a ti. Y me tenía que llevar a mí. Porque de otra manera a quien se le podían perdonar los pecados. De manera que Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Y Cristo murió por mí. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Resucitó por ti. Resucitó por ti. Resucitó por ti. Y resucitó por mí. Pero no solamente murió y resucitó. Sino se fue a la gloria. Para entrar a la misma gloria de Dios. Oye bien, dando testimonio de haber muerto por ti y por mí. Nos incluyó con Él. Nos unió con Él. Y si entró a la gloria, entró con nosotros. No entró solo, entró con nosotros. Hermano Rodríguez, que cosas tan raras dice. No solo lo digo yo. Lo dice el apóstol Pablo. Ya te voy a leer. Y es más de una vez. Abre Efesios capítulo 2. Mira que preciosa es la palabra de Dios. Hay hermanos que de pronto me miran y dicen. Hermano, no se habrá ido el hermano Rodríguez por otro lado. No, no te preocupes. Yo sé por dónde voy. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy hermoso. Aquí hay algo muy especial. Mira que preciosa es la palabra de Dios. Efesios capítulo 2. Pon atención. ¿Te recuerdas que te dije? Te dije que Cristo Jesús no solamente murió, sino también resucitó. Y no solamente resucitó, sino que también ascendió a su gloria. Se fue a su gloria. Pero te dije que nosotros íbamos con Cristo. Él murió por nosotros. Él resucitó por nosotros. Y Él entró a la gloria. Representando nuestra muerte y nuestra resurrección. Para que hubiera perdón de pecados desde la misma gloria. Que se reconociera el perdón de pecados desde la misma gloria. ¿Ya lo tenemos? Te lo voy a leer en tu Biblia. Que tienes ahí. La mayoría tienen esta Biblia. Y es del verso 4 en adelante. Efesios capítulo 2. Versículo 4 en adelante. Ya lo tenemos. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Oye esto. Nosotros estábamos en muerte espiritual. Pero Cristo murió. Para que nosotros pudiéramos vivir. Cristo murió para que nosotros tuviéramos vida. En otras palabras. En otras palabras. El castigo que tú merecías. El castigo que tú merecías. El castigo que tú merecías. El castigo que yo merecía. Vino sobre la persona del Señor. Él sufrió nuestro castigo. Para que nosotros gozáramos. De la unión con Él. Al creer en Cristo. Nosotros nos declaramos unidos con Él. Cuando Cristo murió. Murió por nosotros. Cuando resucitó. Resucitó por nosotros. Y cuando se fue a su gloria. Nos lleva con Él. Cuando a uno le hablan de Cristo. Y uno cree en Cristo. Desde ese momento. ¿No has oído que dice la Biblia? Que cuando creemos en Cristo. Nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Así dice la Biblia. ¿Y cómo van a ser inscritos en el libro de la vida? Porque en el momento que nosotros creemos. Nosotros nos identificamos con Cristo. No sólo en su muerte terrenal. No sólo en su sacrificio terrenal. No sólo en su resurrección aquí en la tierra. Sino que nos identificamos con el Cristo glorificado. Porque el Cristo al que yo sirvo no está en la cruz. El Cristo al que yo sirvo no está en la tumba. El Cristo al que yo sirvo. Mi hermano, mi hermana. Pasó por la cruz. Pasó por el sacrificio. Fue sepultado. Pero la tumba no lo pudo retener. Resucitó de entre los muertos al tercer día. Y está en gloria. Al Cristo que a mí me presentaron. El Cristo que yo recibí. No es un Cristo colgado en la cruz. No es un Cristo nada más que resucitó. Y no se sabe por ahí qué. Es el Cristo que está en gloria. Que pasó por la muerte. Pasó por la resurrección. Y está en la gloria. Bendito Dios. Y yo estoy con Él en gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Y piense antes de contestar. ¿Dónde está Cristo? En mi cuerpo, dice el hermano. ¿Dónde está Cristo? Está en usted. Oiga bien. ¿Dónde está Cristo? Está en usted. Pero, ¿podrá estar Cristo en usted? ¿Y usted no estar en Cristo? Cristo está en gloria. Cristo está en gloria. Pero a la vez está en nosotros. Si Cristo está en mí. Yo estoy en Cristo. Cristo glorificado está en mi vida. Y yo estoy en gloria en el Cristo resucitado. Mi vida está escondida con Cristo. En Dios, dice la Biblia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Puedes darle un aplauso al Señor. Si así lo deseas. Dale un aplauso al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Una vez más. Dice Efesios 2.4. Pero Dios. Oiga que precioso. Pero Dios. Esto viene de Dios. Esto es de Dios. Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Oiga bien. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo murió. Murió por toda la humanidad. Quiere decir que si Cristo murió por toda la humanidad. Cuando Cristo murió. Toda la humanidad quedó muerta en Cristo. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Resucitó. Y si Cristo resucitó. Entonces toda la humanidad. Murió con Cristo. Allá hace más de dos mil años. Y cuando Cristo resucitó. Toda la humanidad resucitó. Y Cristo se fue a la gloria. Y fue a dar testimonio. Que pagó con su sangre. El rescate de la humanidad. Pues Dios ve a toda la humanidad muerta con Cristo. Resucitada con Cristo. Y glorificada con Cristo. Hermano Rodríguez. Entonces. ¿Por qué hay tanta gente en la maldad y en el pecado? Por la pereza tuya. Y por la pereza mía. Porque no nos prestamos. No nos consagramos al Espíritu Santo. No nos entregamos. Ponemos condiciones. Vamos si queremos. Nos despertamos a orar si queremos. Hacemos lo que queremos. Leemos la Biblia si queremos. Y por eso mi hermano. Mi hermana. Es que el mundo se está perdiendo. Porque ya no hay hombres como aquellos. Que fueron llenos del Espíritu Santo. Y que se movían por todos lados. Llevando la palabra de Dios. Porque hace falta. Que hombres y mujeres. Abran su corazón. Y le digan Dios mío. Sírvete de este instrumento. Dios mío. ¿Qué puedo hacer por tu obra? Ya no hay nada que valga la pena en este mundo. Lo más glorioso es poder ponernos. En las manos de Dios. Y que Dios haga algo a través de nosotros. ¿Me estás entendiendo hermano? Escucha bien. Posiblemente muchos no me entiendan. Pero están escuchando. Y están entendiendo. Y van a estar recibiendo la revelación de parte de Dios. Y la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios hace su trabajo. Y ya sea hoy o mañana o pasado mañana. Comenzarán a encenderse. Como leña seca. Por el poder de Dios. Y va a haber hombres y mujeres. Que los van a desconocer en su trabajo. Porque van a decir. Vengo a renunciar del trabajo. ¿Y por qué? Porque voy a irme a hablar la palabra de Dios. Los van a desconocer en su familia. Los van a desconocer sus hijos. Algo va a suceder. Porque estamos yendo a la esencia de la palabra. Porque estamos yendo al corazón de la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Te decía. El tema de hoy es. El sacrificio de Cristo. Es tan poderoso. Pero tan poderoso. Que nos abrió camino. Y nos introdujo. A la misma gloria de Dios. A la gloria de Dios. Que nadie podía entrar. El sacrificio de Cristo. Nos hace entrar allá. Tú crees en Cristo. Y al creer en Cristo. Ya se está anotando tu nombre en gloria. El que era desconocido. La que era desconocida. El que no se conocía en gloria. Apenas cree en Cristo. Y ya se está escribiendo su nombre en gloria. Ya eres recordado en gloria. Ya eres conocido. Ya eres conocida en gloria. Porque creíste en Cristo. Creíste en su muerte. Creíste en su resurrección. Creíste que Él ascendió a su gloria. Y ya te fuiste con Él. Cristo está en ti. Y tú estás en Él. Cristo está en ti en esta tierra. Y tú estás en Él allá en gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oye bien. Oye bien lo que te voy a decir. Hay muchos hermanos y hermanas que esperan la segunda venida de Cristo. Hay muchos hermanos y hermanas que como iglesia esperan que Cristo venga por ellos. ¿Cuántos esperan que Cristo venga y se los lleve? ¿Cuántos esperan que Cristo venga y se los lleve? ¿Cuántos son iglesia que esperan que Cristo venga por ustedes? ¿Cuántos hermanos? Oiga bien. Oiga bien lo que le voy a decir. Usted está aquí y está en Cristo. Porque Cristo está en usted. Usted está en gloria porque Cristo está en gloria. Y Cristo se lo llevó a usted. Porque tenía que dar testimonio que con su sangre había perdonado sus pecados. Cuando Cristo venga habrá quienes estén aquí con su Cristo en ellos. Y viene Cristo. Y solamente se va a unir con su iglesia. No sé si me explico. Cuando Cristo aparezca dijo el apóstol Juan. Vosotros también apareceréis con él. Cuando Cristo aparezca nosotros apareceremos también. Al momento que Cristo se manifieste nos hacemos uno con Cristo. Porque él ya está en nosotros. Será solamente una identificación instantánea. No necesita tiempo. Cuando Cristo aparezca por su iglesia. Será nada más una identificación de nosotros con él. Y ya estamos con él. No crea que como dicen muchos por ahí. No, muchos van a estar queriendo pegar brincos y no van a poder. Eso no existe. Eso es imaginación humana. Usted está en Cristo. Es uno con Cristo. En el momento que Cristo se manifiesta. Simplemente usted desaparece de aquí y está en Cristo. Se desaparece de este mundo porque el Cristo de la gloria lo absorbe. El Cristo de la gloria lo hace que usted se una ya directa y completamente en él para estar con él toda la eternidad. Bendito, bendito, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Vamos a culminar con esta escritura. Qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así. Estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Unidos en Cristo es que tenemos vida. Verso 6. Y juntamente con él nos resucitó. Oiga bien. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6. Y juntamente con él nos resucitó. Tiempo pasado cuando Cristo murió ahí morimos con él. Cuando Cristo resucitó ahí resucitamos con él. Y dice también y así mismo de la misma manera. Nos hizo que. Nos hizo que. Nos hizo sentar. Nos hizo estar con él en gloria. Porque él está en el. Porque él está en el más alto lugar de honor. Y dice nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No solamente Dios nos unió con él en su muerte. No solamente Dios nos unió con él en su resurrección. Pero Dios nos unió con él en su glorificación. De manera que no dice nos va a hacer sentar juntamente con él en gloria. No habla del futuro. Habla del pasado. Habla de cuando Cristo murió. Morimos con él. Habla que cuando Cristo resucitó. Resucitamos con él. Y habla que cuando Cristo se fue a su gloria. Cuando dejó a sus discípulos allá en el jardín del Getsemaní. Y se fue de acá. Entonces ya iba con todos aquellos que habían creído en él. En otras palabras. Ya cuando Dios ve a Cristo en gloria. No lo ve solo. Lo ve con todos aquellos que han creído en él. Nos ve sentados con Cristo en gloria. Nos ve en el lugar más alto de honor con Cristo. Por eso mi hermano, mi hermana. Nunca le haga caso al diablo. Que el diablo le presente por ahí. Alguno de los placeres de esta carne. No solamente placeres sexuales. Sino también placeres de pasiones. De enojos, de celos y toda esa cosa. No le haga caso al diablo. ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque usted ya está sentado en gloria con Cristo. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Usted ha sido registrado como ciudadano del reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. No vaya a ser que por escuchar a Satanás. No Dios, nosotros por desobedientes, hagamos que se borre nuestro nombre del libro de la vida. Ya Dios lo escribió y lo escribió para que esté por la eternidad. Ya somos ciudadanos del reino de los cielos por toda la eternidad. Pero de ti y de mí depende que nuestros nombres se borren. Porque volvamos, como dijo el apóstol Pedro, como la puerca después que se lava, se vuelva a revolcar en el lodo. Y como el perro después que se vomita, se traga su vómito. Eso suena feo. Hermano, pero eso está en la Biblia. Sí, el apóstol Pedro dijo. Dijo el que se regresa del camino del Señor. Es como una puerca después que la lavan y está tan bonita. Y nada más la sueltan. Y luego, luego se va al lodo. Claro está que quería irse al lodo. Pero, que precioso es, que nos lave el Señor, que nos limpia el Señor, que nos bañe el Señor. Y que podamos seguir caminando así como el Señor nos lavó de nuestros pecados, que así sigamos. Porque dice Pedro, el que se regresa del camino, dice vean un perro. Se oye feo, hermanos, pero está en la Biblia. Se oye feo. Dice mira al perro. El perro se vomita. Y al rato viene y se traga el vómito. Y dice así son los que se regresan del camino del Señor. Como ese perro. Que vomitó y después vino y se tragó el vómito. Que feo dice. Pero es la verdad. Dice así son los que se regresan del camino del Señor. Como una puerca que después que la lavaron y estaba tan bonita. Nada más la soltaron y corrió al lodo. Como que no tenía otra cosa que su corazón en el lodo. Que precioso es que el Señor nos haya limpiado y nos suelte. Y le adoremos con libertad. Y se nos presenta el pecado. Y le digamos no. Pero porque no quieres. Porque ya comí del Señor. Porque la mesa del Señor estaba servida para mí. Y no me apetece nada más de ti Satanás. Gloria a Dios. Vamos entendiendo hermanos. Hay hermanos que me dicen hermano Rodríguez. Usted es uno acá afuera. Pero es otro cuando predica. Yo no soy. Es la palabra de Dios. Y hay que interpretarla como está. O mejor nos quitamos de cosas. Mire que precioso es el Señor. Venga. A Juan capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 26. Juan capítulo 16. Versículo 26. Oiga que preciosa es la palabra de Dios. Una vez más se recuerda cuál es el tema del mensaje en esta noche. El sacrificio de Cristo. Es tan poderoso. Pero tan poderoso. Que nos introduce a la misma gloria de Dios. Cuando nadie podía ir a Dios. Viene Cristo. Muere en la cruz del Calvario. Y creemos en su sacrificio. Recibimos por la fe ese regalo de Dios. Y el sacrificio nos introduce a la misma gloria. Pero por qué nos introduce a la misma gloria. Porque Cristo murió. Y tenía que entrar a la misma gloria. Para dar testimonio que derramó su propia sangre. Por la humanidad. Así como entraba el sumo sacerdote. En el tabernáculo del desierto. Así como se escogía un sacerdote. Y el sacerdote tomaba una palangana con sangre. Y entraba al lugar santísimo con la sangre. Para que fuera recibida la sangre por el Dios de los cielos. Y así hubiera perdón de pecados. Ahora ya no era el sacerdote judío. Cumpliendo con aquel simbolismo. Ahora era el mismo Cristo. Que había muerto. Y había resucitado. Por eso cuando se le apareció a Tomás. ¿Te acuerdas hermano lo que dice la Biblia? Que el Señor se apareció a los discípulos. Y Tomás no estaba ahí. Y luego el Señor después se apareció y ya encontró a Tomás. Pero cuando se apareció la primera vez. Y que Tomás no estaba. Cuando Tomás llegó le dijeron ¿sabes qué? El Señor resucitó. No cual que resucitó. Si resucitó. Estuvo con nosotros. Y Tomás dijo. Si yo no lo veo. Y meto este dedo en el hoyo de los clavos de su mano. Y si yo no lo veo. Y meto mi mano así extendida. En la llaga que le dejó la lanzada que le dieron los romanos. Si yo no lo veo. No lo creo. Y a los ocho días. Se apareció el Señor. Y les dijo. Paz a vosotros. Y ahí estaba Tomás. Y él empezaron a temblar las piernitas. Y le dijo Tomás. ¿Por qué no creíste? Y le dijo. Señor mío y Dios mío. Yo sé que eres el mismo Dios hecho hombre. Eres el mismo Dios que vino a rescatarnos. Y dijo. ¿A poco por qué me viste Tomás? Es que creíste. Más bien aventurados. Son los de la iglesia del cuerpo de Cristo. Que en el año 2021. El día 2 de abril del año 2021. Están creyendo ahí que yo morí. Y que yo resucité. Bendito. Bendito. Sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo murió? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Cuántos creen que Cristo está en gloria? Pues usted y yo estamos con Cristo en gloria. Porque el Cristo de la gloria está aquí en nuestro corazón. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Oiga bien lo que dijo Cristo. Ya lo tenemos Juan 16, 26. Cristo dijo. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Así dice. Si alguno me sirve, sígame. ¿Y qué más dice? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¡Qué tremendo! Si alguno me sirve, sígame. Y de todos aquellos que me sigan, tengan la plena seguridad. Que donde yo estoy, allí estarán los que me sirven. Cristo se los dijo aquí a sus discípulos. En esta tierra. Si alguno me quiere servir, sígame. Y le prometo que donde yo estoy, allí estará el que me sirve. ¿Dónde está Cristo? Desde el día que subió, que dejó de verlo el pueblo, que dejó de verlo la iglesia. Cristo se fue a su gloria. Y Él dijo. Donde yo esté, allí estarán los que me sirven. Cristo está en gloria, nosotros estamos en gloria. Si nosotros no estuviéramos en Cristo en gloria, tampoco Cristo podría estar en nosotros. Pero Cristo está en nosotros, y nosotros estamos en gloria también. Venga conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Se recuerda cuál es el tema en este día? Grábeselo. El sacrificio de Cristo es tan poderoso, que nos introduce a la misma gloria de Dios. Nadie podía ir a Dios. Estábamos destinados a irnos a la condenación eterna. Por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos destinados a ir a la condenación eterna. No había forma de ir a la gloria. Todos a la condenación eterna. Pero el mismo Dios viene en nuestro auxilio. Se hace de una humanidad semejante a la nuestra. ¿Se acuerda lo que dice por allá en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21? Habla y dice, el nacimiento de Jesús fue así. María estaba desposada con José y quedó embarazada del Espíritu Santo. Y el ángel le dijo a María, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás a su nombre Jesús, que quiere decir, Dios es salvación. Yeshua, Dios es salvación. Y dice, esto lo dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que si lo traducimos quiere decir, Dios está con nosotros. El Dios de los cielos en semejanza de hombre entre nosotros. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire que preciosa es la palabra de Dios. Ya leímos lo que sucedía en el Antiguo Testamento, allá en el desierto, en el tabernáculo. Ahora mire lo que dice aquí, en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Yo le voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual que dice así. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes. Mire que precioso. Dice allá en el Antiguo Testamento había un jefe de los sacerdotes. Pero ese jefe de los sacerdotes se moría y ponían a otro y se moría aquel y ponían a otro. Pero ya vino Cristo. Este es nuestro sacerdote eterno porque él no muere. Por eso hasta ahí se acabaron los sacerdotes y se queda nuestro sacerdote eterno. Y dice así. Pero ya vino Cristo. Y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes. Y a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario, note aquí, porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. Oiga, el santuario donde él es sacerdote habla de un santuario. Y habla de que Cristo es sacerdote en ese santuario. Una vez más. Dice aquí. Porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. ¿Dónde puede haber un santuario perfecto? ¿Dónde puede haber un sacerdote como Cristo? Acá no hay. Es la misma gloria. Amén, hermanita. Es la misma gloria. Cristo ya no está entre nosotros físicamente. Pero está en gloria. El santuario de Cristo ahora es la misma gloria de Dios. Ahí está Cristo. Mire que precioso. Ese era un simbolismo lo que hacían los sacerdotes aquí. El sumo sacerdote terrenal era un simbolismo para lo que iba a suceder en la gloria. Y dice aquí la palabra de Dios. Porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. Dice. No lo hizo ningún ser humano. Oiga. ¿Cuál será ese santuario? Que no lo hizo ningún ser humano. Es la gloria de Dios. No hay más. Fíjese bien. Cristo está en mí. Cristo está en ti. Pero Cristo está en estos momentos como sacerdote en la gloria de Dios. Y dice así. No lo hizo ningún ser humano. Así que no es de este mundo. Y termina diciendo en el verso 12. Cristo no entró en ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales. Sino para ofrecer su propia sangre. Cristo entró en ese santuario. Cristo entró en la misma gloria. Para entregar el testimonio. Como un testimonio de que había derramado su sangre en esta tierra. Para el perdón de los pecados. Pero tenía que dar testimonio en la gloria. Quiere decir que la sangre de Cristo. Había que entrarla en la misma gloria. Y por la sangre de Cristo. Por la fe en el sacrificio. Nosotros somos recibidos en la misma gloria de Dios. Por eso le digo. El sacrificio de Cristo es tan poderoso. Pero tan poderoso. Que nos introdujo a la misma gloria de Dios. Que triste es. Que nosotros no tengamos la revelación de la palabra de Dios. Yo me crié con una tía soltera. La mayor de la familia de mi madre. Y ella se dedicaba a lavar ropa. A la gente que tenía dinero. Allá lavaba en un arroyo. Pasaba los días lavando. Cuando una mujer lava mucho. Aquí en medio de los dedos se le hace algo blanco. Aquí de tanto lavar. Y yo la veía lavar. Horas y horas. Pero en estos días de la Semana Santa. Tenía su radio a un lado. Y oía las novelas de la crucifixión de Cristo. Y lloraba mi madre. Yo le decía a mi madre. Y lloraba. Y lloraba. Y lavando su ropa. Echando agua sobre la ropa. Y sus lágrimas caían sobre la ropa. Y de pronto paraba. Ya no podía lavar. Lloraba porque sentía dolor que a Cristo lo hubieran sacrificado. Y nosotros como niños llorábamos también. Y así pasamos la vida en la religión. Y un día me di cuenta. Que aquello era solamente una tradición. Que llorábamos por la emoción humana. Porque no sabíamos que era. Venimos al cristianismo. Nos convertimos a Cristo. Oímos de la muerte de Cristo. Leemos de la muerte de Cristo. Pero hay veces que no tenemos la revelación. Del sacrificio de Cristo. Y hoy el Señor nos está revelando. Que el sacrificio de Cristo. Es tan poderoso. Pero tan poderoso. Que nada había ni nadie había. Que pudiera meternos a la gloria. Y el sacrificio de Cristo abrió camino. Y ahí va el sacrificio de Cristo. A entrar a la gloria. Y ahí vamos nosotros. Porque por nosotros. Murió el Señor. Ahí va con su sacrificio. Para dar testimonio en la gloria. Y ahí vamos nosotros. En el testimonio del sacrificio. Porque Cristo murió por nosotros. Ahí vamos también nosotros. Y por eso ahora que hemos creído en Cristo. Se ha hecho una realidad de nosotros. Ese sacrificio de Cristo. En nuestras vidas. En nuestras vidas. Y por eso. De un momento a otro. Comenzamos a llamarle a Dios. Mi Padre. Y comenzamos a hablar del reino de los cielos. El reino de los cielos me pertenece. Yo soy también ciudadano del reino de los cielos. Y hablamos tanto de Dios. Y nosotros nos sentimos parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos llevó al reino de los cielos. Ponte de pie. Yo no sé. ¿Qué sientes? Cuando te das cuenta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y derramó su preciosa sangre. Tú y yo estábamos destinados a ir a la condenación eterna. Pero de pronto apareció Cristo hace más de dos mil años en esta tierra. Y yo me recuerdo cuando recién comenzaba yo en los caminos del Señor. El Señor me dio una visión. Y yo veía a unos soldados romanos que venían. Y de pronto me apresaron. Y a mí me dio mucho miedo. Porque yo sentía que aquellos soldados romanos me iban a matar. Yo sentía, uno sabe, cuando lo van a matar. Y en esa visión vino un grupo de soldados romanos y me apresaron. Y yo sentí que me iban a matar. Y me dio mucho miedo. Y estaba temblando. Y me tomaron y me empujaron y me llevaron porque me iban a matar en la cruz. Y cuando me llevaban, yo con mucho temor. Porque yo sentía que me iban a crucificar en vida. Me iban a clavar en vida. Y yo sentía mucho temor y temblaba. Y en eso que me llevaban a empujones y a golpes. Y luego se oyó un grito que dijo con autoridad, déjenlo. Y se quedaron todos asombrados. Se detuvieron. Y dijo, déjenlo. Yo voy a ir a la cruz por él. Y me dejaron ahí. Y me soltaron y me dio mucho gusto. Pero volteé a mirar de donde había venido la voz. Y era el Señor. Y ya solamente lo vi de espaldas. Y ya lo llevaban a él. Y pude ver lo que le hicieron a él. Y hasta el día de hoy, no puedo olvidar esa visión. Él fue en tu lugar. Él fue en mi lugar. Y fue el sacrificio de Cristo, el que nos introdujo a la misma gloria de Dios. Habla con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!